Bueno, una cosita rápida X cuadrado Menos 10X más 21 igual a 0 ¿Qué es A? ¿B? Raúl, ¿tú que eres un chico o una chica? Vale Pues los números también les gusta saber si son chicos o chicas Son positivos o negativos ¿Y C? Ahora sería X igual a Menos B Que es menos 10, hay que poner paréntesis Más menos raíz cuadrada de Menos 10 al cuadrado Menos 4 por A por C Partido 2 por A Quiero que veáis En lo que os habéis equivocado Ahora, menos menos 10, ¿cuánto es? Más 10 Lo opuesto de menos 10, más 10 ¿Vale? Más menos raíz cuadrada de Menos 10 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 10 al cuadrado? ¿Cuánto es menos 10 al cuadrado? Falla Falla otra vez Y 4 por 21 Y 100 menos 64 Tú también puedes responder Y raíz de 16 Ahora, alguno de los dos No habéis hecho esto En alguno de los ejercicios Siempre hay que poner Una solución es esta Y la otra es esta 10 más 4 Entre 2 10 menos 4 Entre 2 Hola, ahora me he quedado sin examen Espérate Siguiente 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 Yo repetiré 40.000 veces Que yo no soy especial Ni tengo superpoderes Ni nada Yo aprendí igual que vosotros Me he equivocado alguna vez Y aprendí ¿Cuánto vale a? De eso el otro día me equivoqué Haciendo una ¿Ve? Obviamente me di cuenta Y lo corregí ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? 2 al cuadrado 2 al cuadrado ¿Y ahora qué pongo? Más o menos 3 al cuadrado ¿Cuánto hay? Menos 2 más 4, ¿cuánto es? Obviamente, si no dominamos los números enteros, difícilmente vamos a hacer ecuaciones de un grado. Bueno, ¿podéis escribir menos 2 más 4 y hacerlo con la escalerita? Escribir la escalerita y hacerlo. ¿Podéis escribir la escalerita, por favor? Y voy a la escalerita y lo hacéis. Y 2 entre 2, ¿cuánto es? Menos 2 menos 4. Menos 6 entre 2. ¿Otro? ¿Otro?